Emilio, hablábamos un minuto antes de empezar la rueda de prensa, me hace mucha ilusión esto que está pasando ahora mismo entre tú y yo, porque cuando tú jugabas a fútbol en el Bernabéu y yo era un redactor de Canal Plus que iba a cubrir los partidos del Madrid, me acuerdo que hablábamos ya de fútbol americano, o sea, vosotros ya veíais fútbol americano en el Plus, estamos hablando de qué año, ni me acuerdo. Bueno, vamos a ver, mira, el primer partido, estoy viendo ahora el casco de los 49ers, Sí, lo hemos dicho que eres un Montana Boy, ¿eh? Eres un Montana Boy, Emilio. No, y me han dicho que está por aquí. Está por aquí, está por aquí. Está yo Montana aquí. Sí, sí, a ver si lo puedes ver. El primer partido que yo viví, que fue una casualidad, no sabía nada de fútbol americano, me acuerdo que fue un domingo, acabamos el partido con el Real Madrid y estábamos concentrados con la selección, total que me fui al hotel de concentración de la selección en Barajas, porque al día siguiente cogíamos un avión y lo clásico, después de los partidos nos cuesta dormir y de repente eran, no sé, la una y media o algo así, en la habitación de repente pusimos la televisión y aparece un partido de fútbol americano que no sabíamos sinceramente ni que era la Super Bowl. Y entonces empezamos a verlo, las explicaciones que daban nos permitían más o menos empezar a entender el juego y me acuerdo perfectamente que eran los 49ers contra los Bengals. Y entonces, y Siasson era el quarterback de los Bengals. ¿Humery Siasson? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, consiguen un field goal y quedan tres minutos y de repente el comentarista dice, gran oportunidad para Joe Montana para aumentar su leyenda, porque ya había ganado alguna Super Bowl. Y quedaban tres minutos y entonces nosotros al final que competimos al máximo nivel nos damos cuenta quién es capaz de manejar la presión y yo me quedé asombrado de cómo él en ese momento de máxima presión, porque incluso en el ataque los sancionaron varias veces. Sí, sí, hubo un lío ahí en esa parte final, sí, sí, sí. Tenía que volver, tal. Y cómo controló aquella situación que yo decía, este hombre quién es, ¿no? Y me sorprendió tanto que, bueno, a partir de ese momento lo seguí. Ganó cuatro Super Bowls. Sí, sí, sí. Jugó cuatro Super Bowls y ganó las cuatro. Y entonces, bueno, a partir de ahí. En esa época no se televisaban los partidos. No, ¿te acuerdas? Porque un, no sé si después de comer los sábados es cuando... Hacíamos el resumen, ¿te acuerdas? De 40 minutos, que tú y yo hablábamos de esos resúmenes. Luego nos veíamos en los partidos y me decían, Fonsetti, te tengo que preguntar. Y me hacía mucha gracia. Y por cierto, que no eras el único, porque de tu generación en aquel momento jugando... Sí, hombre, es que nos... A ver, nos gusta el deporte. Claro. Entonces, cualquier deporte de máximo nivel, donde la competición exige lo máximo de todos, pues es muy atractiva. Lógicamente la NFL lo es, porque es un deporte de mucha precisión, son atletas. Entonces, lógicamente, es muy espectacular. Emilio, dos preguntitas. La primera, yo creo que es lo primero que toca. ¿Qué supone para el Real Madrid y para el nuevo Santiago Bernabéu la llegada de un partido de liga regular de la NFL? Y te digo la segunda, que es muy divertida. Para nosotros es muy importante, porque no solamente... A ver, nuestra idea es que no solamente sea un partido, sino establecer una alianza con la NFL. La verdad que estamos muy contentos. Han sido meses de negociación, eso es la verdad. Yo creo que los dos equipos han trabajado muy bien para encontrar ese punto en donde estemos satisfechos todos. Creo que es una noticia excelente para la ciudad, para España, por supuesto, para el Real Madrid. Hemos hecho un gran esfuerzo para construir, bueno, reformar nuestro estadio y convertirlo en un referente mundial. Y uno de los objetivos era atraer acontecimientos como un partido de la NFL. Para, bueno, en esos objetivos que nosotros tenemos, convertir el estadio no solamente en un lugar donde nuestros aficionados van a compartir esa pasión por el fútbol y a disfrutar de nuestro equipo, sino que durante todo el año tenga actividades que nos permitan convertir al estadio de Santiago Bernabéu en un centro en donde, además de vivir con una enorme pasión en el fútbol, pues se puede desarrollar todo tipo de actividades. Y además viene Taylor Swift ahora al Bernabéu, con lo cual tenemos la NFL completa. Claro, ya, cerramos el círculo ahí. Decías en la rueda de prensa que cada vez hay más fans de la NFL en España. Nosotros lo sabemos bien, pero hay que contarle a la gente que entre esos fans está Vinicius, está Camavinga, que estuvo hace poco viendo un partido, está Alaba. O sea, ¿qué está pasando en la plantilla del Madrid con la NFL? ¿Tú eso lo sabes? ¿Lo comentáis? Lo que hablamos es, deportistas de máximo nivel también respetan y admiran a deportistas de máximo nivel. ¿A quién más le gusta la NFL que tú sepas en el vestuario? Pero bueno, yo creo que todos los deportes, el baloncesto también, el tenis, es decir, cuando vienen las grandes competiciones y los grandes partidos, pues a todos nos gusta ver cómo, insisto, cómo se maneja la presión, porque al final la diferencia entre un gran jugador y otro que no es tan bueno, es al margen del talento, lógicamente, la capacidad que uno tiene de soportar la presión y de utilizarla a su favor, ¿no? Entonces, esto a todos nos atrae y, lógicamente, nuestros jugadores están acostumbrados a mucha presión, pues también, lógicamente, les gusta disfrutar de este deporte. Emilio, hay estudios económicos independientes a la NFL que hablan de que tanto en Londres como en Múnich, el impacto económico para la ciudad que suponen esos partidos de NFL superan incluso los 100 millones de euros. Entonces, entiendo que para el Real Madrid ser un poco el catalizador de esa riqueza para la ciudad tiene que ser un orgullo. Y unido a eso, te pregunto, estaba en el ambiente, en la rueda de prensa, tú lo mencionabas y el señor O'Reilly también, sin llegar a firmarlo, pero la voluntad es que no se juegue solo un partido, sino que se jueguen varios. Y te pregunto, incluso, ¿la ilusión de que algún día sea sede fija el Bernabéu? A ver, en primer lugar hay una parte que creo que es indiscutible, que es el prestigio que va a suponer llevar la NFL a Madrid y llevarlo a España y a nuestro estadio, eso, sin duda, hay que decir que vosotros que conocéis perfectamente la NFL, no es fácil. No, no lo es. Que la NFL decida, vamos a Madrid y vamos al estadio Santiago Bernabéu, es algo difícil, hay que poner en valor, por supuesto, lo que han hecho los dos equipos ejecutivos de ambas organizaciones para llegar a este acuerdo. Y una vez que hemos llegado, quedó a cabe. Ellos, hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, lógicamente, durante toda la mañana, y están encantados, están muy ilusionados. Nosotros también vamos a hacer todo lo posible para que esta relación se construya, por supuesto, basada en la confianza y en poder desarrollar juntos muchas actividades y que sea durante muchos años. Esa es la idea. Para Madrid, creo que es una noticia sensacional, porque Madrid está en un momento espléndido y quedó a cabe que el acoger un partido de la NFL pues supone también un gran prestigio, un impacto muy positivo en el ámbito internacional y luego, económicamente, lógicamente, también para la ciudad y es acoger, porque ellos van a estar durante prácticamente toda la semana y entonces es una oportunidad para Madrid también de que todos aquellos que vengan a visitarnos para ver el partido disfruten de una ciudad abierta, hospitalaria, tan cálida como es Madrid. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta segura por parte de la NFL y vamos a hacer todo lo posible para que cuando vengan se sientan a gusto y que repitan durante muchos años. Vamos a ir terminando, Emilio. Tenemos que hablar de dos cosas, tenemos que hablar de dos cosas. La primera, tú y yo estuvimos juntos en Miami viendo la Super Bowl del 98 con John Elway en su último partido. Exactamente. Estás en una Super Bowl. Hasta tiene anécdotas con la larga. Pero escúchame, si estaba en aquella época, jugabas en el Celaya, si me trajiste hasta una camiseta. La tengo aún, que lo sepas. Sí, efectivamente. Fue en Miami el último partido de John Elway. Sí. Que ganaron, ganaron los Broncos contra Atlanta. Sí, sí. Que no fue un partido muy difícil para los Broncos. No, ¿te acuerdas? Aunque todas las finales son difíciles. Y bueno, vamos a ver. ¿Aquí quién crees que puede ganar? No, no tengo ni idea. ¿Te quedas a ver la Super Bowl o no? Yo soy un experto, sí. Nos han invitado y nos vamos a quedar. O sea, que te veremos por el estadio el domingo. A ver si hay suerte. Sí, vamos a ver. Pero seguro que será un grandísimo partido, ¿no? Los dos quarterbacks, one of my homes. Vas a flipar con my homes. ¿Viste alguna más o no después de esa que… No, no. O sea, que ahora vuelves a ello. Emilio, un millón de gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Un placer. Felicidades, porque el Madrid se ha llevado el premio gordo, sin ninguna duda. Y, joder, a mí me hace una ilusión tremenda que tantos años después aquí seguimos hablando del fútbol americano. Bueno, muchas gracias. Yo creo que felicidades para todos. Sin duda. Creo que es una noticia magnífica para España, para Madrid. Por supuesto, para el Real Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Puedes salir. Cuando quieras te dejamos libre, porque se te llevan a más entrevistas. Ponce, ¿y si en directo nos hacemos una foto con el Balón de España con él? Hombre, yo creo que lo hacemos ahora mismo. No la vamos a hacer en directo. Vamos a ver si la cámara nos coge. Pero vamos a hacernos la foto ahora mismo. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Emilio. Esta es buena porque lo hemos hecho todo en directo. Seguimos en directo. Nos quedan cinco minutos de programa. Gracias, Emilio. Vaya momentazo aquí en el Radio Row.